A Estados Unidos le preocupa que en los últimos cinco años, 38 de sus ciudadanos han muerto en El Salvador en diferentes hechos de violencia y por eso volvió a renovar la alerta, advirtiendo de los niveles de delincuencia en el país. Te digo yo que no es coherente. ¿Por qué no es coherente? No, porque Estados Unidos es un socio importante para la región centroamericana. Somos además un aliado clave de los Estados Unidos en el entorno regional. Así reaccionó al respecto el vicepresidente de la República, quien fue claro en decir que este tipo de anuncios solo terminan afectando. Porque al final, ¿qué es lo que genera? Ahuyenta inversiones, ahuyenta posibilidades de turismo. Y en consecuencia, se genera más migración. Y creo que no abona a parar la migración, a revertir la migración, ese tipo de alerta. Y es precisamente en los planes y el gabinete de seguridad en donde se esperan cambios. Los anuncios los hará el presidente el mes próximo. No hay ningún tipo de nombre todavía. Eso se lo vamos a dar a conocer hasta cuando oficialmente el presidente tenga ya una decisión. También se habló de cambiar al ministro de Economía. Y para ese puesto suena la actual directora de Conamite. Bueno, no tengo ninguna comunicación oficial. Hay muchos rumores a partir de que el presidente anunció cambios. Yo lo único que puedo decir es que donde el presidente indique que puedo seguir aportándole en su gobierno con todo gusto. Ileana Rogel lleva seis años al frente de los proyectos en apoyo a la pequeña y mediana empresa. En donde ha tenido buenos resultados. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonito.